Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Gracias por ver el video.